¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Con mis padres, mis hermanos, mis amigos, mis paisanos, yo quiero volver Azul Juliana Ese pueblo en la montaña que de luz, de sol se baña cada amanecer ¡Eso ya! ¡Eso! ¡Eso ya! ¡Eso ya! ¡Eso ya! ¡Eso ya! Conocí París, Chicago, me busco, he sido un bajo paso, quiero volver Quiero volver, sí, sí, quiero volver Con mis padres, mis hermanos, mis amigos, mis paisanos, yo quiero volver Como extraña que me suelo los cuentos de mis abuelos, como quiero volver Quiero volver, sí, sí, quiero volver A ese pueblo en la montaña que de luz, de sol se baña cada amanecer ¡Ajú! ¡Ajú! ¡Juliasta! ¡Ajú! 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 Jardín, Julián, ese pueblo en la montaña que de luz de sol se baña cada amanecer ¡Gracias por ver el video!